En Casa con Dios, Abre los Cielos con Jimmy Chamorro En Casa con Dios, Abre los Cielos con Jimmy Chamorro Son perfectamente compatibles, o sea, sí, Dios creó, pero por medio de este tipo de métodos, por medio de la evolución La mayoría de los cristianos se sienten incómodos con aquella evolución netamente lo que llamamos naturalista Entonces los cristianos, o la solución que muchos cristianos han tomado o que han adoptado es la evolución teísta Que se basa en la idea de que Dios, el Dios de la Biblia, empleó un proceso evolutivo para crear, para hacer Pero aquí vemos temas que son de fondo Ahora vamos a ver algunos puntos, vamos a enunciar algunos puntos importantes Que contradicen esto de la evolución teísta Contradice a aquellos que creen verdaderamente en esto Esto yo lo abordo naturalmente con la mayor delicadeza y me doy respeto Pero frente a las inquietudes que han formulado frente a este tema Hay que ser absolutamente claro Cualquier lista de atributos de Dios Incluiría que Dios, ¿qué es? La omnipotencia de Dios, la omnisciencia, el amor, la gracia Y el deseo de tener una relación con el hombre al crearlo Aquí la pregunta es, ¿este Dios habría usado largas edades de desarrollo evolutivo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos La evolución teísta se remonta a seguramente cuatro mil millones de años Lo que dice, el mundo data o la tierra data de cuatro mil millones de años Recordemos, puede ser, en la evolución La tierra tiene seguramente hoy, porque eso le van subiendo, ¿no? Cinco mil millones de años El mundo puede tener veinte mil millones de años Algunos dicen que catorce mil, otros dicen que un poco más de veinte mil Bueno, pero esas son más o menos las cifras que manejan La evolución teísta dice que esto tiene más o menos cuatro mil millones de años Cuando Dios colocó los químicos correctos en el orden correcto para formar una sola célula O sea, que Dios nos convirtió a nosotros, nos convirtió al mundo en un laboratorio Entonces Dios es un biólogo, es un químico, es un científico Que él tomó este ingrediente, tomó este de acá Ingredientes, bueno, estoy usando un poco de términos un poco más gastronómicos Pero ¿qué podemos entender? De esto se trata Estoy tomando este ingrediente, voy tomando este químico Y entonces lo doy poniendo el orden correcto Y de esta manera se formó la primera célula Una sola célula Bueno, entonces con esto todo queda bien Listo, yo con eso veo de que Dios creo Porque es que la explicación de la primera célula Entiéndase, forma de vida La evolución no lo puede explicar Pero bueno, entonces aquí lo vamos explicando por medio de la evolución teísta Esto se multiplicó, esta célula Entonces está multiplicando Vamos a contar la historia de la evolución teísta Digamos, como van dando una explicación A la misma creación de todo lo que vemos hoy Esta se multiplica pero va mutando Durante más o menos unos 3 mil millones de años Hasta que Dios Él permitió O hizo Que evolucionaran En organismos Que son bicelulares Lo monocelular va a lo bicelular Y no vemos que de ahí viene lo Ya Lo multicelular Luego Hace unos 500 millones de años Pues todo esto se convierte en invertebrados marinos Como por ejemplo las almejas Los caracoles Los gusanos planos Bueno, hay un término que encuentra Los trilobites Trilobites Bueno, ese es otro término que se emplea Y que habla Los evolucionistas Hablan acerca de fósiles de este tipo Que por el contrario Hablan de fechas recientes Durante cientos de millones de años Muchos de estos tipos se extinguieron Y el hombre nunca los vio Viene un proceso de extinción El hombre nunca vio todo esto Porque no había llegado el hombre Pero el gusano plano Tal como lo conocemos en gendropeces Luego vinieron anfibios Luego vinieron reptiles Luego las aves Los mamíferos Ellos viven y mueren Mutan y se extinguen Pero todo este proceso continúa Todo con la venia del químico Con la venia del científico Algunos de ellos se van a comer a los demás Todos estos estaban sujetos a enfermedades Estaban sujetos a hambre Algunos como los dinosaurios Bueno, esa es una pregunta que me han dicho Bueno, ¿los dinosaurios existieron o no? Bueno, sí, claro que sí En la Biblia hay registro inclusive de todo esto ¿Convieron con el hombre o no? Bueno, la evolución dice que no Vamos a ver que sí Bueno, si quieren podemos abordar ese tema más adelante Entonces algunos como los dinosaurios También pues pasan al olvido Antes de que llegara el hombre O sea, se extinguieron Cuenta esta historia evolutiva teística El registro fósil supuestamente Pues proporciona una amplia evidencia De su existencia De su sufrimiento y extinción Hace mucho tiempo Es lo que nos dicen Pero también esta historia nos dice Que hace tan solo unos pocos millones de años Había simios Que caminaban erguidos Pues esto es un tema que me han preguntado Vamos a tocar el tema pues del simio al hombre En cuanto a lo que se habla acerca de ello Más adelante Entonces caminaban erguidos Luego viene el Pues bueno ¿Se acuerdan? El Homo erectus Luego vienen los famosos neandertales Que esta es otra historia Y los fósiles neandertales Esta es otra gran estafa por cierto Animales que fabricaban herramientas Que empleaban la agricultura Que utilizaban armas Que padecían enfermedades Y también malnutrición Entonces muestran ahí pues el famoso Pues neandertal Luego vemos Que disfrutaban de la música Bueno aquellos que saben de música Saben que pues Había elementos musicales La música que viene del hombre Están locos Por favor la música De los seres vivos De los animales La música De las aves Las aves nos llevan a nosotros Años luz En cuanto a composición musical Entonces estos también disfrutaban De la música Disfrutaban de las flores Disfrutaban del arte Pero no tenían alma Es lo que nos están diciendo Entonces hace apenas Unos pocos miles de años Muy pocos Bueno cuando hablo de pocos Pues uno puede hablar pues de Solamente De unos cuantos Cientos de miles de años Dios hizo al hombre Verdadero Eso es Lo que dice esta Esta teoría La evolución teísta O creó al hombre Desde cero O tomó un animal Que era subhumano Y le dio un espíritu eterno Eso fue lo que hizo Dios Voy a darle entonces Un espíritu aquí Voy a ponerle un alma Aquí Y al terminar Su obra Dios lo llamó Todo Muy bueno Porque es donde cabe El relato de Génesis Lo que están diciendo La creación de Dios La creación Que Dios hizo De este químico Del científico Finalmente Pues Pudo reconocer Su gracia Y responder con amor Y darle a Dios La gloria de vida A su nombre Pero este tema Es más de fondo Pero aquí la pregunta es ¿Todo fue muy bueno? Miren que debajo De los pies de Adán Yacían los fósiles De miles de millones De animales Muchos de los cuales Dan evidencia De una muerte Traumática Y quienes eran Los dinosaurios Extintos Hace tiempo Había estado Dios entonces Experimentando Tratando de encontrar Algo que pudiera Llamar Su imagen O sea Dios no sabía Lo que quería No fue lo suficientemente Poderoso Como para crearlo Sin tantos pasos En falso Entonces Dios Jugó al azar Eso es Usted y yo Somos Objeto De De ello Adán Ahí está el registro De la muerte Bajo sus pies Cuando la muerte Uno había llegado Con la creación Del hombre Miren que contradicción Tan de fondo Que se da Si la creación Y la redención Del hombre Fue su propósito ¿Por qué Esperó tanto Entonces Dios Y por qué Utilizó El proceso De extinción De los no aptos Para crear Porque en esto Se fundamenta Se van extinguiendo Los que no son aptos Los que no se adaptan Y eso fue el proceso Y ese fue el método Que Dios utilizó Para crear Usted eso lo llama Creación Pero su misma naturaleza Finalmente Lo impulsó A él A Dios Aquel Que es el único apto A morir Por los no aptos Entonces aquí entramos En un tema Profundamente doctrinal Y estoy seguro Que hoy vamos a comprender Gran parte De lo que es La doctrina De la salvación Por eso es difícil Compartir este tema Sin entrar En cuanto a este punto Concierro Habría utilizado Dios La supervivencia Del más apto Como método De creación Y habría aceptado La gloria De su creación Sobre esta base Esa es la pregunta No El Dios Que vemos en la Biblia Que está revelado En la Biblia El Dios justo Él crearía Tal como se describe En Génesis 1 La creación sería Ordenada Y sabia Y el resultado sería El hombre El hombre Que caminaría Allí Con Dios Algunas de las contradicciones Más obvias En orden Entre los dos sistemas Son apenas evidentes Ahora Aquí la lista es Casi que interminable Pero aquí vemos algo O la palabra de Dios Contiene solo alegorías O la evolución es incorrecta Dos cosas Pero no puede ser compatible Hoy en día Todos lo queremos Todos lo queremos Hacer compatible Entonces Aquí está blanco Y aquí está negro Bueno Hagámoslo gris Ese es el tema Y todos En paz Eso por cierto Lo que está atentando Contra la familia Hoy en día Pero vamos a ver Entonces Y vamos a ir Concretamente A los hechos Vamos a ver Contradicciones Entre la evolución Y la Biblia Vamos a ver Que finalmente Esta de la evolución Teísta Es algo que no tiene sentido Es como unir El positivo Y el negativo De un imán No puede ser Son dos polos Opuestos No tienen ningún sentido En primer lugar El orden Evolutivo De acuerdo a la evolución La vida en el océano Fue antes Que las plantas terrestres Obvio Dicen ellos Bueno sí Pero las plantas terrestres En la Biblia Fueron antes Que la vida en el océano Estamos hablando del océano Estamos hablando de la vida En el océano Entonces Ahí hay una Incompatibilidad Hay una Contradicción Hay una incompatibilidad Entre la evolución Y la creación Pero hay una Contradicción En cuanto a aquellos Que tratan de hacer Compatible Lo uno con lo otro O sea La evolución Teísta En segundo lugar En el orden evolutivo Las plantas simples Fueron antes Que los árboles frutales Pero en el orden bíblico Los árboles frutales Fueron primero Y luego las plantas Las primeras plantas Ahí también Hay otra contradicción Tercero En el orden evolutivo Los animales terrestres Fueron antes Que las plantas Con flores Pero en el relato bíblico Las plantas Con flores Fueron antes Que los animales Terrestres Ahí uno lo puede leer Fácilmente Pues en el relato De Génesis 1 Cuarto Aquellos pequeños animales Primero que la vida terrestre Nos dice El orden evolutivo Los pequeños animales Que fueron primero Pero nosotros En el relato bíblico Encontramos Que el ganado Fue antes Que los reptiles Quinto La evolución Nos dice Que los dinosaurios Se convirtieron en aves Entonces para eso Uno le muestran Por cierto El registro De un pterodáctil No vamos a abordar Ese tema ¿Qué pasa? Es que hay demasiadas preguntas ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con otro? Es posible que no abordemos Todos los temas Porque son demasiados Los temas Pero quiero decir Es que Que todos estos argumentos Por ejemplo Deandertal De pterodáctilos En fin Todos estos Tienen un fundamento Demasiado Demasiado débil Entonces la evolución Dice que los dinosaurios Se convirtieron en aves Entonces ahí están Los pterodáctilos Bueno Dinosaurios Que volaban ¿Sí? Eso es lo que Asegura Pero En el rato Bíblico Las aves Antes que Todos los animales Terrestres Entonces ahí vemos También Una clara incompatibilidad Sexto punto Los reptiles Terrestres Evolucionaron A lo que llamamos Los Pterosaurios Pero en el relato Bíblico Los animales Voladores Fueron antes Que los Animales Terrestres Nuevamente Para hablar Concretamente De lo que Llamamos La evolución Pues el Pterosaurio En la evolución También Vemos Que los Mamíferos Terrestres Evolucionaron Evolucionaron Hasta convertirse En ballenas Nos dice La evolución Pero en el Rato Bíblico Las ballenas Fueron antes Que los Animales Terrestres Nuevamente Pero aquí Hay un Punto Un punto Final Bueno No final Pero un Punto Que es Muy importante Que es contundente Una diferencia Que es Muy Muy Claro En la evolución Está La muerte Del que no se Adapta La muerte Del no apto La muerte No débil O más bien Del débil Finalmente Todo ese proceso De muerte Del no apto Produjo al hombre Tal como hoy Lo conocemos Pues a ustedes Y a mí Pero en el Rato Bíblico El hombre Es la causa De la muerte Este es un tema De fondo Doctrinalmente Hablando Es el hombre La muerte Produjo al hombre Y aquí En el Rato Bíblico El hombre Es la causa De la muerte La muerte Acá Ocasionó Al hombre Y aquí El hombre Ocasionó La muerte Fue la causa De la muerte Bueno Dios está Obviamente Soberanamente En todo Pero Dios Es el que Causa La muerte Por causa Del hombre Vino esto Al mismo hombre Y sobre toda La tierra Hay un tema De fondo Y finalmente Aquí les tengo La ñapa Que decimos Adán Nuestro famoso Adán Génesis 5 5 Me relata Que Adán Vivió 930 Años Es que La cronología Bíblica Tiene una riqueza Pues Muy Muy importante Muy amplia Es demasiado Demasiado rica En todo ello Por eso Este tema La tradición oral Es perfectamente Viable Para hablar Acerca de los De la cronología De cómo Acontecian las cosas A partir de cuándo Bueno Pero ese es otro tema Por ahí lo abordamos También lo hemos venido Tocando tan inicialmente El día De ayer Y antes de ayer Adán vivió 930 años Eso es demasiado tiempo Y en mi caso Un siglo Sí claro Es bastante Adán fue creado En el sexto día Recordemos Pero recordemos Que Adán Sobrevivió Todo El séptimo día También Pero Pero de sobra Si cada día De la creación Representa Un periodo Extenso De tiempo En algunos casos Miles de millones En otro caso Millones 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 Aquí vemos Entonces que Ilustrémoslo De esta manera Por el medio De Adán Recordemos 930 años 930 años Vivió Adán Entonces vamos viendo aquí Pongámoslo de esta manera Entonces Dios Dios creó En el día 1 Día 2 Hasta llegar al sexto Hasta llegar Al séptimo Aquí vemos Los días 1 2 Y aquí Vamos enunciando Los días Quizás Quizás Vamos a Ilustrarlo De una manera Pues un poco Más pequeña Voy a minimizar Los días anteriores Al sexto Y al séptimo Y voy a ponerlo Un poco más Más seguido Vamos a poner aquí El día sexto El día séptimo Estos son los días De la creación Cada uno Representa En la evolución Teísta Periodo Determinado Periodo Determinado Donde se van Creando cosas Adán Nace aquí En el día Sexto Vivió Supuestamente Bueno Vivió 930 años Sí Eso dice el relato Como esto Representa Millones de años Entonces me dirán Ay Jimmy Pero es que Él Aparece Él fue Digamos Él Evolucionó Al finalizar El día sexto Listo Por acá De repente Que aparece aquí Adán Vive 930 años Hacia adelante Este es el tiempo Este es el pasado Este es el futuro De Adán Vivió 930 años Esto fue lo que Vivió Adán De aquí para acá Pero sobrepasó El séptimo día Y siguió viviendo Todo lo que quieran Si el día séptimo Representa Millones 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 Y millones De años ¿Cómo es posible Que Adán Con sus 930 años Haya superado Millones Y millones Y millones De años Esto no tiene Ningún Sentir O creo en la Biblia O creo en la evolución Lo que no es posible Es creer en la Biblia Y creer que El Dios de la Biblia Creó Mediante Métodos Evolutivos Entonces yo lo que Tengo que creer Bueno Es otra alternativa Es que la Biblia Es una gran alegoría Y cuando me dice Que Jesús murió En la cruz Eso es una alegoría Y que Él resucitó No, eso no pasó Eso es una alegoría ¿Quién sabe Qué quiere decir eso? Hasta allá Vamos a llegar Hasta allá Nos está llevando La evolución Teísta Lamentablemente Hay mucha evidencia Pero entre este tema Hay muchos argumentos Que podríamos hablar Frente a todo este tema Pues de la De la evolución Teísta Y seguramente Lo vamos a seguir Abordando Lo vamos a seguir ampliando Aquí hemos dado Algunos Digamos Algunos puntos Algunas diferencias Que son Que son fundamentales Entre tantas otras Hay otras que son Pues ya Un poco más ¿Qué diríamos? Que se emplea Un lenguaje Un poco más Más confuso Confuso No en cuanto a Digamos a A que sea nebuloso A que sea dudoso Sino que ya Requiere pues De 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 Muchísimo más tiempo Para poder Compartirlo De una era sencilla Como lo queremos hacer Pero son muchos Los datos Al respecto Pero es claro Dios es omnipotente Dios es Omnisciente Dios no está jugando A los dados Con nosotros Dios no está jugando Al azar Nunca lo hizo Hoy No lo está haciendo Si Dios en un principio Jugó con nosotros Que hoy Lo está haciendo Si Dios experimentó En un pasado Con nosotros Tranquilamente Está experimentando También con nosotros Esto es compatible Con el Dios Omnisciente Es compatible Con El Dios Omnipotente Es absolutamente Clara La respuesta Acercamos Al Dios Omnipotente A nuestro Dios Omnisciente En esta noche Ahora Señor de Dios Nos acercamos A ti En este momento Reconociendo Dios Que si bien Tantas veces Yo juego Dios Con Con tus palabras Tantas veces Juego yo contigo Dios Y doy por hecho Tantas Tantas cosas En mi vida Tú nunca Dios Tú nunca Has jugado Tú nunca Has experimentado Conmigo Porque es que Tú eres eterno Tú eres el único Eterno El único Omnisciente El único Omnipresente El Dios De la creación El Dios Del tiempo El Dios De todo Ese eres Tú Señor Tú eres El Dios Misericordioso Nadie Tampoco Sabio Como tú Señor Tú eres Dios Tú eres Creador Tú eres Hacedor Y eres Formador Mío Dígale al Señor Dile gracias Porque Tu palabra Es vida Para mí Ahora Que el Dios Omnipotente Los llene De su poder Que el Dios Omnisciente Los llene De su sabiduría En este día Y siempre Amén Bueno Muchas gracias Una mente Por acompañarnos En este En este día En esta noche Mañana vamos a abordar Preguntas difíciles Aquí me han preguntado Varias cosas Muchas cosas Una de ellas Si la La Biblia es cierta Y Dios Quedó las estrellas ¿Cómo es posible Que Adán Haya Reconocido Las estrellas? Lo haya Lo haya visto Ahí con sus propios ojos Cuando todos sabemos Que de acuerdo A la velocidad De la luz La luz Se demora Pues Miles Inclusive Millones de años A que Dios lo reconozca A que llegue Aquí A mi retina Allí hay un problema grave Para los creacionistas Para la creación Para la Biblia ¿Cómo es posible eso? Eso lo estaremos abordando mañana También la pregunta Que me han formulado La mujer de Caín Esa es una pregunta De fondo A lo largo De tantas décadas La mujer de Caín ¿Quién fue la mujer de Caín? Cuando Caín salió Cuando Caín mató A su hermano Dice que fue una tierra Vamos a ver ¿Cuál tierra fue? Allá adquirió Allá conoció mujer ¿Cómo fue? Toda esa tierra Porque nos dice Que Caín le tocó salir Porque Podían inclusive Atentar contra su vida ¿Quién puede atentar Contra su vida? Y cuando digo Allá Caín había un pueblo ¿Cuál pueblo entonces? Eso es un tema grave también Eso lo estaremos abordando Aquí mañana No se olviden No de la mañana No de la noche Ahora Colombia Abre los cielos Los espero En Casa con Dios Abre los cielos Con Jimmy Chamorro